Saludos amigos, muchísimas gracias por visitar mi canal Yo de Sarosei Suscríbete para que estés más informado de todo lo nuevo que trae mi canal Y seguimos descifrando el figuraje de corchea y negra y dándole sonido Recuerde que la percusión trabaja por sonido Con este figuraje hemos creado 24 sonidos, repiques o patrones en la percusión En el video pasado le hice 6, aquí le voy a volver a hacer 6 más Y en los dos videos que vienen, porque voy a hacer 4 de este figuraje De los videos que vienen vamos a hacer una combinación entre el primer video y este video Vamos a hacer combinaciones Esto es de suma importancia para nosotros los percusionistas ¿Por qué es de suma importancia? Porque así aportamos muchísimas cosas para la percusión Y creamos nuestro corte, nuestro propio estilo y creamos nuestro propio replique Es de suma importancia tener este conocimiento para nosotros En esta oportunidad voy a hacer 6 repiques patrones de bongol De dos compases Sería Y en el mundo sonarías Así. Ahora le vamos a dar con un metrónomo y la clave. Sábado. Seis. Un, dos, tres y uno. Dos, tres. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.